Problema 36 del examen de geometría de California dice lo siguiente. ¿Cuál es el área en unidades cuadradas del trapecio que se muestra? Ok, aquí tenemos un trapecio, perfecto, este lado es paralelo a este, estos de acá, quién sabe. ¿Cómo le hacemos para encontrar su área? A lo mejor puedes pensar en la fórmula del área del trapecio y así, pero eso puede confundirte un poco. Mejor lo que vamos a hacer es dividir este trapecio en dos figuras, en un rectángulo y en un triángulo. Y para eso vamos a trazar este segmento, el que va de este punto y baja perpendicularmente, ¿va? Entonces con un poco de suerte, esto nos va a permitir encontrar las dimensiones del rectángulo y del triángulo, con eso sus áreas y sumarlas para encontrar el área total. Bueno, pues si bajamos aquí perpendicularmente, este punto está en x igual a 8, ¿sí? Porque esta coordenada es 8,5, ¿va? Entonces ¿cuánto recorremos desde 0 hasta 8? Pues 8, 8, entonces la longitud de este lado del rectángulo es igual a 8 y luego, ¿cuánto recorremos de 8 hasta 12? Pues recorremos otros 4, entonces esta longitud de acá es igual a 4. Y bueno, ¿cuánto tenemos de altura en cada una de las figuras? Vamos de altura 0 hasta altura 5, entonces esto mide 5, esto mide 5 y esto mide 5 y dije que aquí bajé todo perpendicularmente, entonces pues ya tenemos un rectángulo y un triángulo rectángulo de los cuales podemos encontrar fácilmente sus áreas. 5 por 8 es 40, el área de este rectángulo es 40, 5 por 4 es 20, entre 2 es 10, el área de este triángulo es 10 y entonces el área total es 40 más 10, o sea 50, excelente, problema número 37. Ah, este se ve padre, dice, la siguiente figura es un cuadrado con 4 paralelogramos congruentes interiores, 1, 2, 3, 4, congruentes, ok, e interiores, ok. Dice, ¿cuál es el área en unidades cuadradas de la región sombreada? Bueno, pues la región sombreada consiste en tomar el área del cuadrado, que es 12 al cuadrado, o sea 144, 144, y a eso restar el área de los 4 paralelogramos, de los 4 paralelogramos, pero bueno, cada uno de esos paralelogramos tiene la misma área, porque son paralelogramos congruentes, entonces basta encontrar el área de uno de ellos, y la fórmula para el área de un paralelogramos, es tomar la base y multiplicarla por la altura, a lo mejor eso no es tan claro para ti, si no lo has visto antes, déjame decirte por qué, de este lado, entonces imagínate que tenemos aquí un paralelogramos, más o menos de este estilo, algo así, ahí está, entonces imagínate que nos dan, que nos dan... bueno, es más, vamos a tomar este de aquí, que nos dicen que, que la base es 5, este de acá mide 5, y que la altura desde esa base es 3, entonces esto de aquí mide 3, entonces yo digo que el área de este paralelogramos es 3 por 5, o sea 15, pero no, no tienes por qué creérmelo así ciegamente, una forma de ver a qué se debe eso, es tomar este triangulito de acá, que se obtiene también trazando un ángulo perpendicular, un ángulo de 90 grados y pasando ese triangulito para acá, para acá, entonces nos quedaría algo más o menos de este estilo, nos quedaría este lado, este lado donde cortamos, este lado de acá, este lado donde... donde no habíamos cortado, pero este lo pasamos para acá, entonces este, este se convertiría en este de acá, en este de acá, en este de acá, y con eso podemos ver que se completa un rectángulo con altura 3 y largo 5, que tiene área 15, y por lo tanto este también tiene área 15, porque simplemente pasé uno de los cachos para el otro lado, vale, bueno, entonces cada uno de estos paralelogramos tiene área 15, 15 y son 4, 4 por 15 es 60, entonces a 144 tenemos que restarle 60 y eso es cuánto, 144 menos 60 es 84, entonces el área que queda, el área sombreada es 84, o sea que la respuesta es b, muy bien, vamos aquí abajo, vamos al siguiente problema, ¿cuál es el área? en metros cuadrados del trapecio que se muestra, otra vez tenemos un trapecio, entonces el plan es encontrar las dimensiones de este triángulo, este triángulo y este rectángulo y a partir de eso, pues encontrar las áreas y sumarlas. Bueno, entonces nos dicen que este rectángulo tiene este lado igual a 6, bueno si este lado es igual a 6, entonces este de acá también es 6, este 6, este 6, entonces esto de acá, ¿cuánto es? ¿cuánto es cada uno de estos lados? Bueno, observa que estos dos triangulitos deben de ser, deben de ser congruentes porque son triángulos rectángulos que tienen la misma hipotenusa que mide 5 metros y tienen este cateto igual porque son lados del rectángulo, entonces por el teorema de Pitágoras este tercer lado también va a ser el mismo, ¿vale? Entonces son congruentes, por lo tanto si este lado mide x, este de acá también se mide x y entonces tenemos, tenemos, bueno este de acá dije que mide 6, 6 y entonces tenemos que x más x más 6, o sea 2x, lo voy a hacer de este lado, 2x más 6, más 6 es igual a 12, de aquí restando 6 de ambos lados tenemos que 2x es igual a 6 y dividiendo entre 2, x es igual a 3, claro esto hasta lo pudimos haber hecho mentalmente ¿verdad? A 12 le quitamos 6, los 6 que quedan se reparten este entre estos dos, entonces cada uno de estos mide 3, entonces este mide 3, este mide 3, muy bien, muy bien, entonces observa ya tenemos dos pequeños triángulos que son rectángulos, déjame copiarlo por aquí, tenemos dos triángulos, dos triángulos que son triángulos rectángulos, en los cuales sabemos que un lado mide 3, que la hipotenusa mide 5 y queremos determinar este otro lado, bueno pues es fácil, simplemente tenemos que utilizar el teorema de pictágoras, incluso a lo mejor hasta conozcas este triángulo, pero bueno vamos a hacerlo, nos quedaría, aquí le voy a poner y, porque ya usé x, entonces nos quedaría que y al cuadrado más 3 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado, 5 al cuadrado, o sea y cuadrada más 9 es igual a 25, o sea que y cuadrada es 25 menos 9, o sea 16, entonces y es igual a 4, muy bien, y es igual a 4. Entonces estos lados que marcamos que miden lo mismo, cada uno de ellos miden, miden 4. Y eso está fantástico porque con esto ya podemos determinar el área de este rectángulo, 6 por 4 es 24, entonces el área de este rectángulo es 24 metros cuadrados y también podemos encontrar el área de cada uno de estos triangulitos, por ejemplo de este sería 1 medio de la base por la altura, 3 por 4 es 12, entre 2 es 6, entonces aquí quedaría 6 y de este lado también quedaría 6, 6, muy bien, entonces el área es 24 más 12, o sea que es igual a 36, entonces la respuesta es b, muy bien, ese es el problema 38, vamos al problema 39, problema 39. ¿Cuál es el área en pulgadas cuadradas in del triángulo que se muestra? Ah, este de aquí se ve interesante, observa es un triángulo equilátero, en realidad esto que vamos a hacer funciona para cualquier triángulo equilátero, creo que ya hasta lo hicimos en un rombo que teníamos arriba, pero vamos a volver a hacerlo. La idea es la siguiente, como este de aquí es un triángulo equilátero, entonces al bajar la altura llega justo, llega justo al punto medio, entonces esto mide 5 pulgadas y esto de acá también mide 5 pulgadas, estos segmentos, ¿va? Pero al hacer eso, al hacer eso, se forman, chin, ahí está, al hacer eso se forman dos triángulos congruentes, este y este de acá, y esos triángulos son rectángulos y conocemos la hipotenusa y uno de los lados, entonces podemos aplicar el teorema de Pitágoras, por ejemplo en este triángulo rectángulo, para intentar encontrar la medida de x. ¿Cómo le hacemos? Lo hacemos de este lado, nos quedaría x al cuadrado más 5 al cuadrado, es igual a 10 al cuadrado, o sea x al cuadrado más 25, es igual a 100, restando 25 de ambos lados, x al cuadrado es igual a 75, entonces x es igual a raíz de 75, y raíz de 75 lo podemos pensar de la siguiente forma, 75 es igual a 25 por 3, entonces x es igual a raíz de 25 por raíz de 3, y entonces x es igual a 5 raíz de 3, entonces eso nos da, nos da la medida x, nos da esto de aquí, ¿va? Entonces eso que acabo de marcar, mide 5 raíz de 3, y eso justo es la altura de este triangulito de la derecha, entonces ahora ya podemos determinar el área de este triángulo de la derecha, haciendo 1 medio de la base, que es 5, por la altura que es 5 raíz de 3, 5 raíz de 3, entonces nos quedaría que el área de este triángulo es 25 por raíz de 3 entre 2, entre 2, y el área del otro triángulo que también tenemos que considerar para encontrar el área total, pues es la misma ¿verdad? Porque los dos triángulos son congruentes, entonces tenemos 2 veces esta área, 2 veces esta área, el 2 se cancela con el 2, y nos queda 25 raíz de 3, opción b, 25 raíz de 3, muy bien, vamos a hacer un último problema, vamos a hacer este problema, que dice que es el problema 40, va, entonces los perímetros de 2 cuadrados están en razón 4 a 9, bueno, entonces déjame tomar aquí un cuadrado, acá otro cuadrado, vamos a poner que este tiene lado x, entonces todos estos son x, el perímetro es 4x, y de este lado vamos a poner que el lado es y, y, y y, entonces tiene perímetro 4y, lo que nos dice el enunciado es que la razón de los perímetros es 4 a 9, o sea, 4x entre 4y es igual a 4 entre 9, ¿va? Pero observa que este 4 y este 4 se pueden cancelar, entonces, o sea, x entre y también es igual a 4 entre 9. Bueno, luego nos pregunta ¿cuál es la razón entre las áreas de ambos cuadrados? Bueno, pues el área de este cuadrado es x al cuadrado, el área de este es y al cuadrado, entonces nos piden determinar x al cuadrado entre y al cuadrado, esto es lo mismo que... esto es lo mismo que x entre y elevado al cuadrado, y aquí tenemos el valor de x entre y, y x entre y es 4 entre 9, 4 entre 9 y eso hay que elevarlo al cuadrado, y esto es igual a 16 entre 81, entonces x al cuadrado entre y al cuadrado es igual a 16 entre 81 y por lo tanto la razón entre las áreas de los cuadrados es 16, 16 a 81, la opción D. Fantástico, a lo mejor hasta acá había otro problema, vamos a ver si... no, este se vio un poco largo y ya me pasé de los 10 minutos. ¿Sabes qué? Le vamos a dejar hasta aquí y en el siguiente vídeo continuamos con el 41.